GALES CONTRA IRÁN En actividad del Grupo B, País de Gales se mide a Irán. Duelo directo Se enfrentaron durante un partido amistoso en 1978 y Gales venció un gol por cero. Racha Gales empató en su debut 1 por 1 con Estados Unidos. El ambos anotan cedió en 10 de sus últimos 12 juegos. Irán fue goleado 2 a 6 por Inglaterra. Solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos en la Copa. INTANGIBLES Los galeses nunca han perdido contra equipos asiáticos, acumulando 5 victorias y 2 empates. Irán, contra combinados europeos, suma 2 empates y 7 descalabros, permitiendo 20 goles. EL DATO CODERE Cuando Gales es ligero favorito con cuota entre menos 120 y más 130, tiene 14 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, ganando sus últimos 4 de 2019 a la fecha. Irán, al cerrar entre más 200 y más 400 en los momios, está 7-7-7. RESULTADO MATEMÁTICO La victoria de Gales 1 por 0 es el resultado más viable, pero las tendencias no olvidan el empate 1 por 1 como una segunda opción con bastante probabilidad. INVERSIONES El empate cuenta con una inversión superior al 40%, pero si algo tiene una mayoría clara, son las bajas de 2.5 con un 68% y el gol de Gareth Bale con un 57%. INVERSIONES 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 Gracias por ver el video.